Con otras informaciones, amigos televidentes, y es que el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, sostuvieron un encuentro con los compañeros Adán Chávez y Elías Jaua, de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, recibieron a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, profesor Adán Chávez Frías y Elías Jaua, a quienes les expresaron solidaridad al pueblo venezolano por la lucha que siguen librando por su libertad, independencia y soberanía. Hemos recibido la visita de estos hermanos bolivarianos, representando a ese pueblo heroico de Bolívar, de Chávez, y que hoy está librando esta batalla con nuestro hermano Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de esta batalla, que pasa por las elecciones que van a tener en el mes de mayo. Y aquí han tenido la oportunidad de encontrarse con nuestro pueblo, con la juventud, con los trabajadores, con los campesinos, con las familias nicaragüenses, en los diferentes municipios que han visitado, como un homenaje al pueblo venezolano, al pueblo bolivariano, como un homenaje a Chávez, a Bolívar, como un homenaje a este pueblo, un batallador que está librando una lucha por la paz, que es la lucha que está librando el pueblo venezolano, una lucha por la paz. Y las elecciones son un instrumento formidable para fortalecer la paz. El presidente Daniel Ortega recordó que un día como este 12 de abril se dio el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, un golpe a la democracia venezolana. Le decimos a los compañeros, a Dan, a Elías, que le digan a la vez a Nicolás y a ese pueblo valiente, que estamos juntos en esta lucha y que estamos seguros, que van a salir adelante. Se refirió que el golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez hace 16 años coincide con la convocatoria que se desarrolla en la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, un proceso que va a entrar en un debilitamiento, señaló. Y ahora pues resulta que se margina a Venezuela. Eso no le hace ningún bien al diálogo indispensable que tenemos que promover las naciones, los Estados latinoamericanos y caribeños respetando, respetando lo que es la identidad, lo que es la característica, las decisiones soberanas de cada Estado, de cada país. El profesor Adán Chávez Frías, hermano del eterno comandante Hugo Chávez, expresó agradecimiento al pueblo nicaragüense, al presidente Daniel Ortega y vicepresidenta compañera Rosario Murillo, por haberlos recibido y haber permitido compartir experiencias en los departamentos que visitaron. Hemos salido bañados de amor, así que muy agradecido, comandante presidente, Rosario, amiga, hermana, toda la delegación que nos acompaña nos ha estado comentando, además, me parece importante destacarlo, cómo la participación de esos trabajadores campesinos se fortalece con mucha participación de jóvenes. Los jóvenes de esta patria hermana, allí mostrando cómo apoyan y cómo participan con toda la gestión de gobierno municipal, departamental y, por supuesto, nacional. Es el pueblo de Nicaragua mostrando su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y como decía, bueno, Venezuela mostrando su solidaridad, su disposición de lucha conjunta con el pueblo de Nicaragua. En estos días, cargados de tanto amor con que nos ha rodeado el pueblo nicaragüense, la militancia sandinista, uno no hace más que reafirmar el dicho de que en las dificultades se prueban los verdaderos amigos. Y ustedes, tanto el presidente Daniel y el gobierno de Nicaragua, como el Frente Sandinista y el pueblo noble y revolucionario de Nicaragua, han sido unos auténticos amigos. Nunca nos han dejado solos. Kenia Doña, Multinoticias.